Hola a todos, hoy nos vamos a enseñar uno de nuestros últimos coches aquí lo tenéis, es un Saab 900 Turbo, la versión T8, 8 válvulas del año 1989 coche de 3 puertas, también había en versión 5 puertas, color blanco, está restaurado aquí lo veis, Turbo, un coche bastante tecnológico para la época y como curiosidad los importaba Porsche, Porsche importaba los Saab más tarde Saab pasó a ser propiedad de General Motors GM y finalmente acabó quebrando la marca en origen se dedicaban a la aviación, así que dedicándose a la aviación suponemos que no fabricaban malos coches aquí tenemos Saab 900 y de apellido Turbo es un motor 2000 con Turbo y saca 155 caballos, si no me equivoco, 154 quizás, bueno, más o menos sellado, Cafe Racer Spirit, aquí veis el alerón y bueno, cerca del coche, ¿por qué lo hemos comprado? lo vemos como un clásico que se va a revalorizar, sin duda es un coche muy diferente al resto y este en concreto tenía dos propietarios anteriores con nosotros tres y nos gustó mucho, primeramente Turbo, tres puertas y si os fijáis las llantas súper súper especiales, se llaman Super Inca, también había las llantas Inca, muy cotizadas ambas dos y si os fijáis, veréis muy poquitos con estas llantas incluso pensamos en cambiar las llantas a algunas BBS o así más deportivas pero el coche ha quedado muy chulo, así como lo veis por otro lado, también le dimos pulimos el coche al completo ahora patina perfectamente capó, todo tenía una pintura muy rugosa el coche no se cuidó muy bien pero una vez pulido hasta cambió el color ahora está mucho más blanco, antes era un color más crema y rugoso tapón de la gasolina ahí lo tenemos recomiendan 98 octanos es un coche deportivo más tarde abrir el capó arrancar el coche y demás para que lo veáis al detalle es un coche que gusta me gusta mucho o no gusta nada si nosotros lo hemos comprado es porque nos gusta mucho SAP Scania por supuesto también tenían camiones matriculado en Madrid se ven varios anunciados matrícula Barcelona Madrid principalmente y como que os parece ya si pasamos al interior voy a enseñar ahora una curiosidad bueno, panel lateral os enseñamos primero está totalmente conservado tiene algunos desperfectos que os los muestro si os fijáis aquí se ha terminado por razar el sol no es una buena combinación este panel también tiene a ver si os fijáis unas burbujitas que van saliendo con el tiempo como así en lateral así se aprecia mejor pero por lo demás está totalmente original kilometraje 158.000 estos coches se caracterizan por ser motores muy muy fiables así que esto tenemos kilometraje para rato el volante original tres bocinas los comandos para las luces calefacción del asiento regular los retrovisores el aire se abate se cierra aquí tenemos una radio quizás las conozcáis una Becker se buscan bastante bueno con el contacto dado luego la lo pulso los asientos os enseño también la parte trasera aquí tenemos guardado hasta con con esto original en breve pasaremos el seguro aquí ya veis lo que os comentaba Porsche lo tenemos aquí a mano para pasar la ITV que en breve caduca a ver el maletero este también es un desperfecto hay que mantenerlo alguna vez se queda se queda dado se queda pero ya veis que se cae si no hay que mantenerlo dan un poco más los amortiguadores estos una capacidad bastante considerable a ver si puedo abrir esto sin que se me caiga encima el capó el maletero digo llante de repuesto todo lo necesario para cambiarla y número de chasis aquí lo tenemos fíjense ya se ha quedado y por último que nos queda por mostrar pues el motor así que vamos a ello y la palanca estaba aquí me vendría bien una ayuda para el capó porque se levanta algo mal quizás tuvo seguramente tuvo algún golpe y no quedó bien fijado el frontal vamos primero le quito este tope se levanta del morro hasta esta posición y ahora lo dejamos caer hacia adelante ya veis como queda el coche y bueno ahora os mostramos el anterior como con el otro aquí ha quedado un buen hueco únicamente está la batería el motor este coche también tenía un problema que decíamos cuando no es este coche si no corre si a altas velocidades cuando le pisas se traba traquetea es decir no pasa de 100, 110, 120 ¿y qué le pasaba? investigando investigando tenía una bomba de gasolina que no correspondía con el coche este es un SAP 900 turbo o gasolina y tenía instalada una bomba de gasolina de un BMW diésel una vez le cambiamos la bomba de gasolina por la que correspondía del modelo otro coche totalmente corre un montón el turbo sopla muy bien y estamos encantados con él como os decía son coches que aguantan kilómetros infinitos los veréis con 200.000 300.000 400.000 500.000 y los hay con más y también si investigáis en foros los hay que sobrepasan el millón de kilómetros no sé si me dejo algún detalle y si me dejo alguna información y queréis saberla ya sabéis que podéis comentarla podéis escribir vuestra duda en los comentarios aquí la palanca de cambio si os fijáis cinco marchas una cosa muy importante que se me ha olvidado comentaros estamos en el coche en brago no puedo meter en neutral se traba y esto porque es una medida de seguridad de SAP que hasta que no metes la llave de contacto no puedes destrabar la trasera e igualmente no puedes ahora retirar la llave se queda trabada a no ser que primero metas el reverse la marcha atrás así que con la marcha atrás metida gira la llave y se saca sin problemas la verdad que es un sistema de seguridad muy bueno así evitas que cualquier ladrón bueno por entrar rompe el cristal pero luego no podrían hacer nada al estar la marcha trasmetida y no poder corregirla a su sitio vemos el contacto le damos neutral como comentaba esto de cerrar y vamos a ello he venido en marcha hace un momento ya veis que la temperatura está a medias gasolina tres cuartos ap aunque tenemos el freno de mano dado lo voy a quitar me estoy yendo para adelante así que mejor le doy de vuelta si os fijáis tiene un testigo de Fastenbelts reconoce cuando se sienta una persona para que veáis me voy a poner el cinturón ahora Fastenbelts iluminado me lo formo y se fue me lo quito de vuelta y se activa también lo de la radio que os comentaba antes la ponemos volumen apagamos para que se escuche lo importante la aguja también del cuenta revoluciones que os fijáis oscila de una manera como que rebota en vez de mantenerse estable así hace y se queda un poco loca si le mantenemos presionado ahí lo veis se conserva mejor y aquí tenemos la aguja del turbo que sopla según le pisas os vuelve a enseñar el motor ahora lo veis que todo es original total observa las ferratinas los monos fusibles toda la guía y lo que os decía este coche tuvo algún carpecé de golpe en la parte frontal y se repito porque este capó debería abrirse de tal manera mucho más y se queda a esta altura pero bueno estos puestos con años potentes y los precios en los que están pues bueno es impendible que no estén perfectos eso sí los que están perfectos inmaculados y sobre todo son los cabrio sab 900 turbo cabrio perfecto preparad 20.000 euros este no nos ha costado pues ni una quinta parte iba a decir perfecto y para la función que le vamos a dar más que suficiente cerramos maletero y para que lo escuchéis el sistema de escape está totalmente original voy a poner el coche el móvil aquí y le pego un par de acelerones un par de acelerones y bueno ahora ya ya por último cierro el capó cierro la puerta y hago unas pasadas para que lo escuchéis en marcha también un par de acelerones 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 Pues nada, ya tenemos el vídeo completo Mostrándolo a 360 grados En el interior, maletero, capó Aumentando las llantas, el año, sus especificaciones Y sonido del escape Más vídeos en marcha Espero que os haya gustado Así que, lo dicho Si queréis saber algo más acerca del coche No dudéis en comentarlo en los comentarios aquí abajo Un saludo y hasta la próxima